yo soy tu impostor yo soy tu impostor yo soy tu impostor De todos, de todos el más rojo, de todos el más sus, de todos el más impostor Yo soy tu impostor, yo soy tu impostor Tripulante, impo, 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 impostor Yo soy tu impostor, yo soy tu impostor Tripulante, impo, 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 impostor No leo, papá, triputipulante Papá, triputipulante Papá, triputipulante Tres, sus, tripulante Papá, tripulante Papá, tripulante Papá, tripulante Tres, sus, tripulante Impo, 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 imp Yo soy tu impostora Yo soy tu impostora Vinculante Impostora 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 Impostora